Bienvenidos al Pulso Geopolítico de Intereconomía, donde la escalada del conflicto de Oriente Próximo nos preocupa, sigue avanzando paso a paso. Nos pone todavía más en guardia la forma en la que puede crecer exponencialmente el enfrentamiento bélico en la zona. Y es que no nos olvidemos, seguimos pendientes de la respuesta que labra, seguro, de Israel al último ataque con misiles de Irán sobre su territorio. De hecho, el todavía presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está profundamente preocupado por la divulgación no autorizada de documentos clasificados sobre los preparativos de Israel para un posible ataque en represalia contra Irán. Una acción, esa filtración, que ya está siendo investigada por el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Unos documentos que señalan que Israel todavía estaba moviendo activos militares para llevar a cabo ese ataque en respuesta a los misiles balísticos iraníes llegados a principios de octubre y que aparecieron los documentos en un canal de Telegram. El pasado viernes se difundieron rápidamente y han generado alarma en todo el Ejército y el Departamento de Defensa de Estados Unidos. En principio, estos documentos solo tendrían que haber estado disponibles para uso interno de Estados Unidos y se compartían con cuatro aliados más, los llamados Cinco Ojos, contando con Estados Unidos, todos anglosajones. Fíjense, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido. Con esos países comparte sus secretos Estados Unidos. El caso es que si finalmente Israel ataca a Irán, preocupan varias posibilidades. Una, que ese ataque sea sobre un sector clave como es el del petróleo y que, por tanto, la primera consecuencia obvia, la primera que llegue, sea una subida en el precio del crudo. Sin embargo, este tipo de ataque no solo nos toca el bolsillo, tiene implicaciones incluso en el futuro de la primera potencia mundial. De hecho, históricamente, las subidas del precio del petróleo han desempeñado un papel negativo en campañas presidenciales. La derrota de Jimmy Carter, por ejemplo, cuando no consiguió renovar su mandato, coincidió con una subida en los precios del petróleo. Y sabemos que estamos ahora mismo a las puertas de las presidenciales en Estados Unidos, con lo que en caso de una subida potente del precio del crudo y a muy pocos días de esas elecciones, del primer martes después del primer lunes de noviembre, Donald Trump seguramente atacaría a la candidata demócrata, la acusaría de ser la responsable del aumento del precio de los combustibles en Estados Unidos y el expresidente reiteraría su afirmación de que con su presencia en la Casa Blanca bastaría para disuadir al mundo de iniciar conflictos y que la debilidad de Joe Biden es la que envalentona a actores belicosos. Eso pasaría probablemente en la campaña electoral. Pero no solo la primera economía del mundo puede sufrir las consecuencias de un ataque a la producción petrolífera de Irán. Pekín, hay que recordarlo, está expuesta a las interrupciones de las cadenas mundiales de suministro de petróleo. China es ahora mismo de hecho el mayor importador mundial de crudo. Tres cuartas partes de lo que consume proceden del exterior cada mes. Además, el 90% del petróleo iraní pasa por China. Desde principio de año este porcentaje ha alcanzado una media de 1,4 millones de barriles de petróleo al día. El 15% de las importaciones totales de petróleo de Pekín provienen de Irán. Y si Israel ataca ese sector petrolero iraní y deja de producir, China tendría que poder compensar al menos durante un tiempo la caída de sus importaciones recurriendo a reservas y todo eso al final termina afectando. Eso sí, sabemos que tiene músculo, que tiene margen en este ámbito de las reservas el régimen de Pekín. En este escenario tendríamos que tener en cuenta además que Irán misma no se quedaría de brazos cruzados. Sus represalias irían en torno a cerrar, probablemente, o a intentarlo. Entre ellos y sus aliados hutíes, los estrechos de Ormuz y de Babel-Mandeb, con lo que todo el comercio mundial, que sigue pasando en mayor o menor medida, una parte importante de él, por el Mar Rojo, colapsaría. Las rutas marítimas, lo sabemos, son sin ninguna duda las protagonistas de la logística mundial. Es importante tenerlo en cuenta. Eso sería, sin embargo, el escenario de menor preocupación. Si le da por atacar instalaciones nucleares de Irán, entonces sí que podríamos esperar que haya mayor probabilidad de una guerra regional ampliada, porque ya le ha dicho Rusia a Israel que no ataque ninguna instalación nuclear. Estados Unidos, si se amplía el conflicto, tendría que terminar acudiendo en defensa a Israel y entonces la escalada ya sí que sería difícilmente controlable. Por otro lado, la OTAN, cambiando de asunto, sigue preocupada por la posible presencia de soldados norcoreanos preparados para tomar parte de la guerra de Ucrania. La alianza no ha confirmado ni ha desmentido su presencia, pero Mark Rutte, el nuevo secretario general, ya saben, tras hablar con el presidente de Corea del Sur, ha mandado un mensaje a Pyongyang. Le advierte que, si da ese paso, será una escalada significativa en la gravedad del conflicto. Por otro lado, no olvidamos tampoco, relacionado con Rusia en este caso, que más de una veintena de líderes mundiales se dan cita a partir de hoy en la ciudad rusa de Kazán. Es en la cumbre del grupo de los BRICS. Ya saben, originalmente una agrupación de países en desarrollo de mercados emergentes que Rusia está utilizando para negar su aislamiento, para erigir una alternativa a la visión geopolítica occidental. Y le está saliendo bien de momento. El presidente ruso va a sostener en esta primera jornada de cumbre reuniones bilaterales con líderes tan importantes como el de China, Xi Jinping, como el de la India, Narendra Modi. Solo ellos dos ya suponen más de un tercio de la población mundial, con el primer ministro también y con el presidente de Egipto, con el del fatal Sisi. Muchos otros líderes van a acudir a Kazán y con ello también saca pecho Rusia, el propio Putin, y demuestra que no está aislado, que no es un paria como queríamos conseguir desde Occidente. O China, que lanza una nueva ronda de ejercicios militares con fuego real en una isla, la más cercana a Taiwán. Taipei dice que este tipo de acciones no hay que darles demasiada importancia, que forman parte del entrenamiento anual de rutina del ejército popular chino. Pero el primer ministro taiwanés, que sabemos es de orientación nacionalista, contrario a Pekín, Chojuntai, denuncia las maniobras cerca de esas islas porque constituyen, dice, una amenaza a la paz y a la estabilidad regional. Como vemos, cuestiones y puntos calientes que se repiten una y otra vez, pero que van cambiando, que van mutando porque las variables que los condicionan son diferentes en cada una de las jornadas. Vamos a hablar de todo esto y mucho más. Primero va a ser en forma de titulares, titulares que elabora Blanca del Tronco. Ahora hacemos un pequeño alto, una parada, pero no se vayan. Vuelve en breve Pulso Geopolítico en Intereconomía.